Todas las regionales educativas son beneficiadas con el Programa de Utilería Escolar de Linavie. En las provincias de la zona fronteriza se entrega útiles a todos los estudiantes de la escuela pública. Algunos centros educativos no reciben útiles escolares y otros centros solo reciben una parte de la indumentaria. En este año se benefician 4,953 centros escolares de todas las regionales educativas de la totalidad de escuelas que superan 7,000. Es por esto que las familias en condición de vulnerabilidad socioeconómica se les da prioridad en esta entrega. Los estudiantes están recibiendo la indumentaria antes del inicio del próximo año escolar, el cual está pautado para el 28 de agosto, y así garantizar la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas y reducir la deserción escolar.